Hola, en este vídeo os voy a pedir vuestra opinión al respecto de la nueva intro para el canal de MSMOTO. Para ello he preparado dos intros que en realidad lo único que se diferencia una de la otra es la música. Primero os pondré dos intros que he ido utilizando en los vídeos. Los que seguís el canal las reconoceréis de haberlas visto en alguna ocasión. Os pongo la primera intro de las que estoy utilizando ahora. La habéis reconocido, ¿verdad? Pues ahora os pongo la segunda. Bueno, esta intro la he utilizado un poco menos en los vídeos. Y ahora pasamos a ver las dos candidatas para ser la intro de MSMOTO. Prestar atención. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué os ha parecido? Habrá a quien no le guste ninguna de las dos, pero después del curro que me he pegado, a una de las dos tenemos que poner. Ya sabéis, podéis votar o la 1 o la 2. Pues me decís cuál de las dos os gusta. Me ponéis en los comentarios pues vuestra opinión y tan fácil como ponerme la 1 o la 2. Por si tenéis dudas y para que no tengáis que tirar el vídeo para atrás, os las vuelvo a poner las dos. Y aquí con esto finalizaremos el vídeo de hoy. Gracias por vuestra ayuda, de verdad. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.